Te agradezco que estés hoy acá, nada, que me hayas mandado para que me hicieran este reportaje. Lo necesito en realidad porque, bueno, nada, en su momento, bueno, verás que se me prendió fuego la casa. La comunidad me ayudó muchísimo, súper agradecida, súper agradecida con todos. Pero bueno, viendo que no tengo más resultados, mi casa sigue igual, yo sigo viviendo en un galpón que también está en peligro de derrumbe, nada, apelo de vuelta a la solidaridad de la gente para ver, no sé, de a un ladrillo, una ventana, lo que le sobre. Yo necesito reconstruir mi lugar porque la verdad que donde estoy se me llueve, la estoy pasando bastante mal, te diría. Sí, de hecho, ayer cuando hablamos vos me contabas que estás incluso hasta prendiendo una salamandra y todavía estamos en una época en la que no llegó el frío, o sea que imagino que son condiciones que no son saludables para nadie. Y es que donde estoy viviendo está en peligro de derrumbe también, porque en realidad me hicieron, me ayudaron, la municipalidad en su momento, en el gobierno de Altieri, me ayudaron a construir este departamento por ese motivo, porque mi casa se estaba derrumbando. Gracias a Dios que tengo ese lugar para estar hoy, hoy la puedo contar, pero bueno, no estoy en, digamos, pasándola bien, porque como te decía, estoy prendiendo la salamandra y bueno, caliento agua, caliento el baño para ver si nos podemos duchar de alguna manera, soy busca, pero bueno, las cocinas que me donaron, rescaté una que me la hizo un pastor, me la arregló, pero no me anda al horno, por ejemplo, si no yo haría pan casero, no sé, soy rebusca, yo saldría y no estaría por ahí hablando con vos, pero bueno, la situación la verdad que se me vino abajo, ahora me está cayendo la ficha de mi casa, porque la verdad que me deprimo ver, se me está cayendo la casa de mi hijo, la verdad que se están corriendo las paredes y es como que si los bomberos dijeron que están en peligro de rumbe, a ver, ¿quién me puede ayudar para poder bajar los tirantes, bajar las paredes, que a mi hijo no se le venga la casa encima? Eso te iba a preguntar. Claro, bueno, la casa por supuesto que es una estructura que está muy débil, ¿te están acompañando desde la municipalidad alguna persona que se acerque y diga vamos a hacer tal procedimiento? Mira, en su momento hablé con el intendente, que sí, que me iba a poner en contacto con Desarrollo Social, soy asistida por ellos, vinieron, me dijeron que me van a dar un subsidio, pero solo para hacer como una pared de contención a la pared de la casa de mi hijo, y lo otro no, y yo necesito reconstruir mi casa, no sé, o trabajo, no sé, me fui a anotar para trabajar, tampoco ahí, me fui a la municipalidad, recorro por todos lados, pero por la edad quizás ya no me dan trabajo como en su momento, ¿no? Que trabajaba en Mucama, así que también, no sé, trabajo por hora, limpio casa, quizás alguien necesite a alguien para limpiar y bueno, necesito trabajar, necesito vivir en realidad. Claro. Tengo a mi hijo a cargo también. Eso te iba a preguntar, por un lado, ¿con quién vivís? Vivo con mi hijo más chico, Alex. ¿Qué edad tiene? 18. 18, bien. También busca trabajo. Eso, por otro lado eso, ¿no? Que si alguien está mirando del otro lado y puede llegar a tener alguna oportunidad laboral o alguien que sepa que alguien está buscando personal para trabajar, que tengan en cuenta esta situación tan límite y crítica, ¿no? Porque ustedes son vecinos, estamos en la comunidad, tenemos que dar una mano. Claro, claro. Van a ser dos meses y estoy esperando que venga el arquitecto para que me den el subsidio para poder hacer la pared. Pero, ¿quién me garantiza que en un viento la casa de mi hijo no se venga abajo? Porque la verdad que ese es más mi miedo, porque yo dentro de todo, bueno, me la fumo en el galpón. Pero a mi hijo se le cae todo, se le cae todo. Por dentro está todo partido. Y ahora estaba mirando ayer y las paredes se están corriendo en las puntas del lugar. Así que me da más miedo. Entonces, a ver, en su momento esto me lo pudo hacer la municipalidad, porque gente de la municipalidad me lo hizo. No puede venir gente de la municipalidad. Dos, tres, no sé, yo me pongo a ayudarlos a sacar. Pero hay que bajarla la casa, porque se está viniendo abajo. Y si se viene abajo, se viene abajo todo. Y ese es realmente mi miedo. ¿Qué es lo que quería decir? Y estamos en una... Mi preocupación. Estamos en una ciudad que la verdad es que tenemos un montón de vecinos que se dedican a la construcción y que tal vez en un acto de una jornada pueden llegar a solucionar esto, tal vez sin esperar algo del Estado, digo, ¿no? Porque muchas veces pasa esa línea delgada en la que empiezan las palabras a cruzar, comentarios, redes sociales. Bueno, quizás una unión de fuerzas entre vecinos que puedan darte una mano también y resolver esto, al menos en este corto plazo, y después ponerte de pie, ¿no? Con trabajo y que sea como tenga que ser. Igual siempre para adelante, ¿viste? Pero llega un momento que decís, no tengo trabajo, tenés que ir a comprar para comer. ¿Y con qué compro? Sí, la gente me reayudó, porque no te voy a decir que no, me reayudó, pero bueno. También había otras necesidades, aparte de la ropa, de las camas, de los colchones que me adonaron, que súper agradecida con todos. Porque la verdad que no sé si en algún momento lo agradecí, pero... Nada, siempre agradecida con el pueblo de Pinamarca me dio una re mano. Pero bueno, es como que ahora estoy sin trabajo y lo poco que, o lo mucho que me depositaron, nada, para lo esencial, hasta ahora llegué, pero ya no puedo más. Así que necesitaría más que nada un trabajo. Yo trabajo, yo no tengo problema. Pero ya te digo, voy a la MUNI, voy acá, voy allá. No, por la edad no me dan. Y bueno, ya no sé qué hacer, porque ya te digo, si tuviera cómo hacer pan casero, lo haría. Iba a probar en la salamandra, capaz, que me salen. Así que si me salen, te voy a mandar. Ojalá que esta visibilidad sirva de algo. Claudia, me pasaste un alias para quienes puedan colaborar también, que es armar.cloro.basta.mp. Después lo vamos a compartir en las redes sociales con el alias bien detallado para que la gente que quiere y pueda lo haga, ¿sí? armar.cloro.basta.mp. Y desearte lo mejor y, por supuesto, a disposición, ¿sí? Para poder seguir con la difusión y como sea. Muchísimas gracias.